Música Bueno, pues estamos subiendo al mirador de Següenco, en la cordillera Cantábrica, uno de los mejores sitios para ver las fallas recientes que levantaron la cordillera Cantábrica. Una de ellas baja por ese valle que veis ahí, que es el valle del río Cobadón. Música Bueno, esto es un magnífico laboratorio para estudiar cómo se levantan las cordilleras, porque ahí entre las nubes, que ahora no se ve muy bien, están los picos de Europa, que debido a su altura apenas tienen vegetación, de manera que se ven muy bien las fallas que afectan a esta unidad geológica. Música Bueno, estas fallas son importantes porque tienen una historia muy larga. Empezaron a funcionar durante la apertura del Golfo de Vizcaya y asociado con esta apertura tienen diferentes yacimientos minerales asociados. Después, durante el levantamiento de la cordillera Cantábrica, producieron una gran trituración en las rocas del Paleozoico, en las rocas más antiguas, y esta trituración ha permitido la circulación de aguas termales, algunas de las cuales son susceptibles de poder explotarse como yacimientos geotérmicos. Y después también, asociado con estas fallas, suele haber también algo de sismicidad, que creemos que puede estar relacionada a la sismicidad con las aguas termales. Música Y por otra parte, y no menos importante, es que estas fallas producen una gran trituración en las rocas de su entorno. Y esta trituración, en las rocas antiguas que están a ambos lados de la falla, ha dado diversos problemas en la construcción de obras lineales, de infraestructuras lineales, como por ejemplo autopistas, y sobre todo en las infraestructuras de tipo túnel. Por ejemplo, el IGME ha tenido que asesorar a la DIF en los túneles de pajares, junto con otras instituciones, porque estas fallas permitían la entrada de agua en profundidad, que salía con gran presión en los túneles, y después diversos problemas geotécnicos sobre el techo de los túneles, por esta trituración que los hacía muy inseguros. Música Recientemente nos han dado un proyecto para estudiar estas fallas más al oeste, en Galicia, debido a que en Galicia existe la mayor cantidad de aguas termales del noroeste de la península ibérica, y hay una sismicidad también más importante de la que hay en la zona cantábrica, de manera que las fallas son más fáciles de estudiar en ese entorno. Pero de todos modos pensamos que este tipo de estudio se puede después prolongar hacia partes más orientales de la cordillera cantábrica. Música 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 Música